Música Levístico, usos gastronómicos y medicinales de esta planta Se ha usado tradicionalmente contra dolencias respiratorias como por ejemplo bronquitis, molestias menstruales, la retención de líquidos y las digestiones pesadas pero esta planta en diferentes estudios científicos que hemos consultado ha mostrado ser útil para cuidar la salud frente a un buen número de dolencias En este artículo te contamos para qué es bueno el teledístico exactamente cómo se usa para aprovechar sus bondades y cuáles son las posibles contraindicaciones de su uso que debes conocer Es el Levístico conocida como Levístico y con otros nombres como Apio de Monte Apio de Montaña Perejil Silvestre o Angélica Montana La especie Levisticum Officinale es una reconocida planta aromática que se utiliza como condimento en platos y recetas de cocina pero que también tiene propiedades medicinales muy interesantes El Levístico proveniente de Oriente pero se extendió rápidamente por Europa y durante la Edad Media En día es poco habitual encontrarla en estado silvestre siendo cultivada principalmente en países como Polonia, Holanda, Alemania y algunos países de los Balcanes Esta planta también tiene presencia en países de América del Sur donde es apreciada como alimento por su intenso sabor a Apio para la preparación de ensaladas, guisos y sopas Se trata de una planta que puede alcanzar hasta los 2 metros de altura con tallos ramificados y hojas pesioladas de 2 a 15 centímetros de largo que requiere suelos profundos y ricos en ambientes fríos Las raíces, única parte utilizada para sus propiedades medicinales se recolectan en otoño a partir del segundo o tercer año de cultivo Las partes aéreas de la planta brotes y hojas se recolectan a lo largo de todo el periodo vegetativo Los tallos y brotes y hojas se utilizan en Europa como condimento especialmente en sopas y para elaborar licores con efecto digestivo El aceite esencial de levístico también es utilizado para aromatizar alimentos y en perfumería El levístico tiene una larga historia con miles de años de uso en medicina tradicional para tratar diferentes enfermedades estomacales del trato urinario cálculos renales y dolencias de la piel Propiedades y usos Múltiples estudios realizados en diferentes países reconocen las propiedades diuréticas, digestivas y carlinativas de las preparaciones elaboradas con raíces de levístico officinale Por su parte la EMA Agencia Europea de Medicamentos reconoce la raíz de como medicamento tradicional a base de hierbas utilizado para aumentar la cantidad de orina logrando un enrojecimiento del tracto urinario como co-guidante de malestares orinarios menores El aceite esencial que se tiene tanto de la raíz como de las semillas y hojas tiene más de 190 compuestos y ha sido muy estudiado en todo el mundo para el tratamiento de varios trastornos gastrointestinales nerviosos y reumáticos La actividad antioxidante y antibacteriana del aceite esencial son las más reconocidas ya que tiene una alta actividad contra bacterias gran positivas y gran negativas siendo reconocido como uno de los 10 aceites esenciales con más fuerte actividad 5 acciones terapéuticas del levístico es un biurético natural por lo que además de contribuir a controlar la presión arterial se lo conoce especialmente en el tratamiento de trastornos del tracto urinario Su efecto depurativo en la sangre contribuye a combatir el acné las erupciones cutáneas la gota y el reumátimo Población antiinflamatoria del levístico es un remedio natural excelente para aliviar los síntomas de las alergias dolores de garganta y dolencias respiratorias El efecto carminativo alivia cólicos y dolores abdominales producidos por sus fracturancias contribuyes positivamente en las dietas del control de peso tanto por su efecto diurético como en el paladar por su sabor Cómo se usa la raíz fresca utilizarse rayada para preparar infusiones con las que suele tratarse el malestar estomacal y la falta de apetito La postología indicada por el Comité de Medicamentos Herbales de la Agencia Europea de Medicamentos EMA HMPC es 2 a 3 gramos de sustancia herbal titulada en 150.000 gramos de agua hirviendo hasta 2 veces al día Duración máxima 2 a 4 semanas Si los síntomas persisten será necesaria la consulta de un médico En algunos países europeos se encuentra autorizado en la preparación de productos que combinan hierbas medicinales para tratamiento de molestias gastrointestinales pérdida temporal de apetito flatulencia e hinchazón trastornos menstruales cólicos y acidez estomacal endosis similares a las recomendadas por EMA En cuanto a la utilización de hojas y tallos tiernos en frescos para la preparación de alimentos y bebidas los cuales son también fuente de aceite esencial tienen efectos más leves que la raíz fresca o seca preparada en infusión contraindicaciones del logístico está contraindicada en mujeres embarazadas en niños menores de 12 años en personas con trastornos inflamatorios del riñón EMA por insuficiencia cardíaca o renal y en personas con sensibilidad al principio activo de las plantas de la familia a PIACEAE un reliferade o al anetol la hoja fresca puede producir dermatitis de contacto y por fotosensibilidad lo que se recomienda precaución en la exposición al sol mientras se está utilizando si está bajo tratamiento farmacológico se recomienda precaución consultar con un médico y o farmacéutico por las posibles interacciones que el logístico puede tener con medicamentos para el tratamiento de la presión arterial y otros con efecto diabético esta es información general y en ningún caso sustituye el consejo médico profesional si crees que esta planta puede ser beneficiosa en tu caso consulta con un profesional de la salud que pueda pautarte un tratamiento en función de sus necesidades historial médico y que pueda hacer un seguimiento para difficas y que sea también hay